Los aplausos por Perú Jueces, jueces, jueces Alfonso, vamos Perú, vamos Bolivia Súger Huachaca por Perú Lisandro Mamani por Bolivia, damas y caballeros ¿Qué tal el encuentro? ¿Qué tal pelea, señoras y señores? Él lo sabe El público presente es el testigo Es el juez Él lo sabe Porta a porte, tamaño, tamaño, señoras y señores Jueces también atentos, claro Ya creo, ya Ya está Ahí termina ¡Pónganse los aplausos! Súger Huachaca por Perú Lisandro Mamani por Bolivia, damas y caballeros ¿Qué tal el encuentro? ¿Qué tal la pelea, señoras y señores? Él lo sabe El público presente es el testigo Es el juez Es el juez Es el juez Él lo sabe Porta a porte, tamaño, 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 señoras y señores Jueces también atentos, claro Ya creo Ya está El público presente es el testigo Es el juez Él lo sabe Porta a porte, tamaño, tamaño, señoras y señores Por eso as ¿Qué tal la pelea, mierda?